Muy buenas que tal amigos soy Nico y en este video vamos a mostrar los pasos que hay que seguir antes de vender o regalar tu Mac. Si vas a venderlo o regalarlo porque has comprado otro, antes querrás mover tus documentos, apps, cuentas de usuario y parámetros a tu nuevo Mac. Así que te dejaremos un enlace en las notas para que sigas los pasos pertinentes. También es recomendable guardar una copia de seguridad por lo que también te dejaremos un enlace en el tutorial. Pero en este video solo vamos a centrarnos en deshabilitar algunas funciones y algunos servicios y borrar el disco duro del antiguo Mac en 5 pasos. Lo primero que vamos a hacer es desasociar el ID de Apple de iTunes, ya que Apple solo permite asociar el ID con 5 iTunes simultáneamente al año. Para ello nos vamos a iTunes y en el apartado de tienda entramos en retirar autorización a este ordenador. Ahora, rellenamos los dos campos que nos pide y pulsamos retirar autorización. Y si tenemos más ID de Apple asociado, hacemos lo mismo y te aparecerá este mensaje de confirmación. Si usas Buscar mi Mac u otras funciones de iCloud en el Mac, primero deberás archivar o realizar copias de seguridad de los datos de iCloud. En las notas del video te dejaremos el enlace. Ahora tenemos que entrar dentro de Preferencias de Sistema, luego iCloud y tenemos que desmarcar la casilla de Buscar mi Mac. Si te ocurre lo mismo que a mi que no se te habilita, primero tienes que introducir la contraseña en la parte de arriba. Ahora sí, desmarcamos la casilla, nos pedirá autorización y lo desactivamos. Y por último tenemos que pulsar el botón de Cerrar sesión. Cuando cierres sesión de iCloud te preguntarás si quieres eliminar los datos de iCloud de tu Mac. Si lo haces, los datos de iCloud permanecerán en todos los demás dispositivos que estén usando el mismo ID de Apple. El cuarto paso es desconectarte de iMessage. Para ello hay que entrar en la aplicación de mensajes, seleccionar Preferencias, Cuentas, seleccionar la cuenta de iMessage y a continuación hacer clic en Cerrar sesión. Y por último tenemos que borrar y reinstalar OSX, que además es una duda muy popular en el foro de AppleManiacos.com y ahí va siendo hora de hacer un tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el equipo, para ello pulsamos la manzana de arriba de la izquierda y seleccionamos Reiniciar. A continuación tienes que mantener pulsadas las teclas de Comando y R mientras se reinicia el ordenador hasta que te aparezca la utilidad de OSX. Os recordamos que con el borrado del disco duro se eliminarán todos los datos, por lo que es recomendable guardar una copia de seguridad como os comentábamos al principio. También en este paso necesitamos una conexión a internet, ya que una de las cosas que vamos a hacer es descargar e instalar el sistema operativo completo. Ya nos aparece aquí la utilidad de OSX, ahora tenemos que hacer clic en Utilidad de discos y después Continuar. Seleccionamos el disco de arranque de la lista de la izquierda y a continuación hacemos clic en la pestaña Borrar. En la siguiente ventana es que llevamos un nombre para el disco, dejamos el formato que veis en la pantalla y tenemos que pulsar Borrar, pero antes de nada yo voy a entrar en Opciones de Seguridad para explicaros que si queréis borrar completamente el disco y que no se pueda recuperar nada, podéis seleccionar una opción de seguridad mayor, pero esto hará que el borrado dure mucho más tiempo. Yo recomiendo seleccionar la segunda opción, ya que la última puede durar días dependiendo del tamaño del disco. En este caso, para hacer este vídeo voy a usar el borrado más rápido, que realmente este proceso dura unos 10 segundos, más o menos 15. Bien, una vez que se haya borrado el disco, tenemos que asegurarnos de estar conectados a internet. En la parte de arriba de la derecha vemos que nos aparece el icono y seleccionamos la opción de conectarnos o bien por wifi o a través del cable de internet. Cerramos la pestaña de Utilidad de Discos, seleccionamos Reinstalar OS X y pulsamos Continuar. La instalación es muy sencilla, hay que seguir los pasos pulsando Continuar, aceptando los términos y nos va a pedir que introduzcamos el ID de Apple y contraseña para poder descargar la versión del sistema operativo. Tenemos que seleccionar también el disco donde queremos instalarlo, introducimos los datos para que se descargue el sistema operativo y pulsamos Conectarse. Hacemos clic en Instalar, a mí no sé por qué me volvió a salir la pantalla, pero bueno, no hizo falta volver a introducirlo. Voy a pasar a cámara rápida, pero aunque vemos que faltan 30 minutos aproximadamente, yo tengo una conexión de 300 Mbps en este ordenador y se ha descargado en 5 minutos. Dependiendo de la velocidad de descarga que tengas, tardará más o menos. Una vez descargado, se reinicia automáticamente el ordenador y le vamos a dar a la cámara rápida hasta que finalice. En este caso, lo que va a hacer es instalarse el sistema operativo y aquí sí que puede tardar una media hora, 20 minutos aproximadamente. Tras reformatear el disco duro y reinstalar OS X, el ordenador vuelve a encenderse con la pantalla de bienvenida y te pide que selecciones un país o una región. Si quieres dejar el Mac como si acabara de salir de fábrica, no sigas con la configuración del sistema. En su lugar, pulsa las teclas de comando y Q para apagar el Mac y cuando el nuevo propietario lo encienda, el asistente de configuración le guiará a partir de aquí. Aunque al final hemos reducido el vídeo a 7 minutos, nos ha llevado bastante tiempo, así que esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo. Podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos, pulsar maíz de arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente. También podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas y si queréis uniros a nuestra comunidad de applemaniacos.com, solo tenéis que registraros una cuenta en el foro. Así que nada, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!